Bueno, bienvenido a Cartagena, esta me recibe así, así me recibiste hoy, Cartagena, welcome. Cartagena tiene dos caras, una que miramos, que nos llevan a conocer, como la vitrina, los lugares turísticos, todos esos sitios encantadores, y que hoy han habilitado, que han arreglado, han mejorado, hay lugares extraordinarios, bueno, unos costosos, otros no tanto, pero es una ciudad muy interesante. Hablemos de la Cartagena detrás de cámaras, la Cartagena de la ciudad, de los residentes, de, bueno, de algunas incomodidades, pero que la idiosincrasia, el ambiente y la alegría del Caribe hace que esas cosas sean pasajeras, y más bien, se desboque la alegría en todos los corazones de quienes residen en esta bella ciudad. Estuve por una temporada en este sitio, bueno, recorrí calles, logré grabar como pude, pues siempre andaba solo, o la persona que andaba conmigo no le gustaba grabar, y logré algunas imágenes de recuerdos que hoy comparto con ustedes. Esa Cartagena bella, esa Cartagena que tiene mar, tiene puertos, tiene vías, tiene sol y tiene lluvia también. Hacía tiempos no veía llover tan fuerte como en esta oportunidad que me sorprendió definitivamente. Dinero, dinero para los niños del ciruelo, batata, batata, para la alegría de la casa, dinero, dinero para los viejos compañeros del ámbito musical, de la movida local. Dios bendiga Cartagena, la fantástica, y baila a pica, y baila a pica. Dios bendiga Cartagena, la fantástica, y baila a pica, y baila a pica. Cartagena, sus calles, la ciudad congestionada, como cualquier capital, también la ciudad que acoge, pues no todos los que residen allí son cartageneros, pero aman la ciudad como si fuera de ellos. El Mercado Azurto tal vez sea un lugar emblemático que representa al pueblo cartagenero, y que hoy lo vemos en estas imágenes compartidas con ustedes. Sabores típicos, gastronomía cartagenera, cargada de mariscos, y también de creaciones gastronómicas extraordinarias, que son buscadas por residentes, pero también por quienes visitan la ciudad, nacionales y extranjeros. Agradecemos el patrocinio de Huevos Santanita en esta oportunidad. La salsa, el sabor, la alegría, el tumbao, bueno, todo eso. Aquí vemos a Fidel, este lugar extraordinario de salsa, para quienes nos gusta la salsa, es un sitio espectacular. Pero la ciudad tiene más tamboras, tiene yates, tiene veleros, tiene brisa, playa y mar. Qué bien por la Cartagena hermosa. Ven a Cartagena. Es definitivamente un consejo que hay que recibir. Cartagena, la zona que va creciendo hacia el norte, en la zona norte de la ciudad de Cartagena, es definitivamente el puente que une Cartagena con la ciudad de Barranquilla. O mejor no, es la vía más rápida. Estoy acá, por los alrededores del aeropuerto. Esto es una zona de recreación que se creó, no hace muchos años, anteriormente no nos ha bañado acá. Pero hoy se ha convertido en un lugar muy visitado, sobre todo por residentes del sector de Crespo. Y bueno, si uno coge, en la parte de atrás hay varios edificios, y hacia el fondo, hacia el fondo se ve la boquilla. Hoy estoy otra vez por Cartagena. Este es un recorrido, porque desde que llegué no había venido al mar. Tengo los pies en el agua. Ya les voy a mostrar cómo se ve. Todos nos dejamos embriagar por la bella Cartagena. Cartagena que ha inspirado a muchos artistas, pero también motiva a muchos a visitarla y a conocerla. Hoy podemos tener este grato recuerdo para compartir con todos ustedes una ciudad recomendadísima. También un pueblo cartagenero, bueno, dinámico, respetuoso, pero también que cuenta su historia. Barrios que se han transformado, en este caso el barrio de Esperanza, muy cerca del mercado de Basurto. Pero también la dinámica social que existe, la cultura que se visualiza, y el sabor, la idiosincrasia de los cartageneros, que definitivamente encanta a quienes conocen la ciudad, recorren sus calles, y que, bueno, también aportan al desarrollo desde el escenario en donde se encuentran trabajando, investigando, entregando de sus vidas para que la población, la sociedad avance. Gracias Cartagena, eres grandiosa. Bueno, el 7 de agosto, en barrio Canapote, Daniel Demetri, recordar todos estos sectores de la ciudad que hoy me llenan un poco de nostalgia, pero que definitivamente son un grato recuerdo de este lugar durante estos dos meses que viví compartiendo o retomando mejor esta cultura, pues estuve viviendo allí hace 26 años atrás, y que hoy retomo para recordar. Quisiera estar recorriendo estas calles, mirándolas, bueno, tomando esta ruta hacia Crespo, visualizando ya las edificaciones que están preparadas para acoger a esos visitantes que dejan allí su dinero, que dejan allí sus recuerdos y que dejan allí también desarrollo, una dinámica muy especial que permite crecer, que permite que esta ciudad sea cada día más encantadora. Como notaron al principio llegué en bus, pero el puerto aéreo también permite llegar a esta ciudad y disfrutar de todos sus encantos. Hay construcciones nuevas que hacen una ciudad más cómoda, la hacen una ciudad más bonita, la cultura ciudadana también está mejorando de manera sorprendente, el servicio de transporte masivo, algo de congestión, pero sin duda alguna es algo que el alcalde Domectur Bay estará teniendo en cuenta para corregir, pero también para aprovechar cada espacio, cada atractivo y cada condición natural que tiene este sitio encantador. Cartagena, inolvidable, Cartagena eres especial. Cartagena eres especial. Cartagena eres especial. Cartagena eres especial.